Música de otro planeta Para que ustedes me alcance y necesite una escala El chico, el destino, el nuestro, el nuestro puta Se mueve para aquí, se mueve para allá Y es que tiene un cuerpo espectacular Ella se mueve para aquí, se mueve para allá Con esa cinturita a mi me va a matar Ay, 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 ay I know you like it, baby, shake it, shake it, don't stop Ay, 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 ay You got me crazy, crazy con tu forma de mirar Come a girl, now do it, do it Let me see you do it, do it Come a girl, now do it, do it Let me see you do it, do it Drop it low, move it low Change your body, get low, get low Drop it low, move it low Me enloqueció Con este movimiento frito de carrera Me viene loco y el lobo que sea cualquiera Con ella quiero yo bailar la noche entera Contigo mamá Ay, 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 ay I know you like it, baby, shake it, shake it, don't stop Ay, 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 ay Ay, 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 ay I know you like it, baby, shake it, shake it, don't stop Ay, 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 ay You got me crazy, crazy con tu forma de mirar Yo la veo bailando rico, tu cinturita Dame un poquito, bolsa de grasa Que a mí me mata, tu movimiento tiene más mamá Dámela, 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 chapa acá Dámela, 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 mi mamá Yo la veo, por este movimiento fino de pareda Me tiene el ojo y el lobo que sea cualquiera Con ella quiero yo bailar la noche entera Contigo mamá Por este movimiento fino de pareda Ay, 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 ay Yo la veo, yo bailar la noche entera Ay, 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 ay I know you like it, baby, shake it, shake it, don't stop Ay, 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 ay Yo cani, crazy, crazy, los transformaremos Música de otro planet Y es que nosotros Estamos en otro nivel, estamos en otra cosa ¡Henry, henry!